Fania, FAN, 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 FANIA 97 Y que baile el fanzón Con el fanzón Quítate güero Sabes Sabes Pania, Pania Porque el fanzón Tiene su cuadrilla La llorajera Y este tema La segunda De la llorajera Para el Queen, el famoso King, el George de la Selva, el Balsón, Omarcito Rojas, el grupo Los Ubrines, son Mania. ¡Ahora! ¡Vaya, palcita, se va! La tienda y la danza, ya todos los labios, se pasan a abrir la danza, vamos a salir, dijo Padre Oscar, la danza, proyectame, divirtiéndose la cabina. ¡No! ¡Para! ¡No choquenme, Rudy y medio metros! ¡Venga, no quiero que no te ves! ¡Sumilla, súbica! ¡Vaya! ¡Hemos salir! ¡Vaya, señoras del lado! ¡La chica soy yo-yo-yo! ¡Yos vamos a builders de la vida! ¡Que están de regreso zonas sonًs! ¡Tenía! ¡Como! ¡Que graben al proyecto 14! ¡Balab, bar, 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 bar! ¡Los chicos inventaron para poder bailar! ¡Se han inventado! ¡Los chicos losланjones! ¡Buenorole, hola, señoras del lado! ¡No como si los alan chullulas! ¡Que se va a trabajar mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Panía 97! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!